Sí. ¿Estamos en vivo? Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy estamos iniciando, o estamos terminando lo que es la semana, yo digo iniciando el fin de semana. Así que, el día de hoy, viernes en casa, vamos a estar elaborando un delicioso chocotorro casero, o más que nada, un pastel de chocotorro casero. Vamos a esperar que se vaya conectando la gente para que empecemos con esta deliciosa transmisión que realmente es, ahora sí que, muy deliciosa, realmente es muy rápida, y sobre todo vamos a obtener unos conocimientos muy, muy, muy padres para que ustedes aprendan a hacer un delicioso chocotorro o pastel de chocotorro casero. Acuérdate que me gustaría llegar a la meta de 500 compartidas y más de mil personas visualizándonos. Así que, con tu ayuda, voy a poder alcanzar esta propuesta o este reto que tengo el día de hoy. Sabemos que estamos viernes, ya estamos cansados, saliéndose algunos del trabajo, algunos no, algunos están entrando, pero ya se acerca el fin de semana para preparar esta deliciosa receta. Acuérdate, si ya compartiste, ponme en los comentarios, ya compartí para que yo pueda mandarte unos saludos y unos fuertes abrazos y muchos, muchos besos. Por acá, también para recordarles que este fin de semana vamos a estar en la Expo Comercio en el siglo XXI. Si tú eres de Mérida, Yucatán, y quieres entrar a cursos completamente gratuito, es cuestión de que tú vayas, empiezan a partir de las 10.30 de la mañana, y hasta las 8 de la noche. Entonces, vamos a comenzar con esta, realmente con esta receta. Realmente es muy sencilla, muy práctica, para que empecemos. Ahora, acuérdate, vamos a hacer el pan. Yo aquí voy a estar utilizando un pan esponja, o en este caso, una harina preparada. Yo estoy utilizando una harina preparada del abuelo José, en el cual vamos a estar utilizando 5 piezas de huevo, 130 mililitros de aceite, y 120 mililitros de agua. Esto es lo que vamos a estar utilizando para preparar esta harina preparada. Realmente, esta harina preparada se prepara con estos ingredientes. No hay que agregarle nada de polvo para hornear, no hay que agregarle nada, en este caso, de azúcares o algo así, porque ya lo tiene añadido. Entonces, es cuestión de utilizar 5 piezas de huevo, 130 mililitros de aceite, y 120 mililitros de agua, por 500 gramos de harina de chocolate. Lo único que vamos a hacer, es agarrar, colocamos nuestra harina de esta manera, hay que abrirlo, aquí está, y acuérdate que estas harinas las vas a encontrar en cualquiera de nuestras sucursales de Casa Santo Lugo. Marta Kuh nos dice, compartido, Marisol Ewa nos dice, compartido, Chef, saludos desde Córdoba, Veracruz, nos dice Marlo Ricón, Irma nos dice, buenas tardes, ya compartí, muchas gracias a toda esa gente que me está ayudando a compartir, ok, ahora sí que realmente les agradezco mucho su apoyo, porque de esta manera podemos verificar que si les gusta la receta, y poder traerles muchos más. Entonces, vamos a agarrar, voy a colocar mi harina preparada, oye Chef, y esta harina preparada, ¿dónde la puedo conseguir? La puedes conseguir en cualquier sucursal de Casa Santo Lugo, inclusive, me atrevo a decir que de igual manera tú puedes utilizar las cajitas de harina preparada, y te va a funcionar exactamente igual, ok, solo que pues algunas varían, dependiendo pues del país que venga, o del lugar donde tú lo consigas. Entonces, yo voy a agarrar por cada 500 gramos de harina de chocolate, colocamos 5 piezas de huevo, así tal cual, directo, vamos a agregarle los 130 mililitros de aceite, y le agregamos los 120 mililitros de agua, y lo que vamos a hacer es comenzar a batir hasta que se vaya incorporando, ok, de preferencia un minuto a velocidad media, ok, y 4 minutos a velocidad alta, aquí está, vamos a ver mientras que nos van escribiendo, no sé si se congeló por acá, pero me dicen por acá, Lupita Gómez, compartido chef, Romana, buenas tardes, compartidos, desde Tabasco, Rita Q nos dice, compartido chef, muchas gracias a toda esa gente que me está ayudando a compartir, por acá vamos a ver qué más nos escriben, hola chef, saludos, ya compartí, nos dice Lupita el Gourmet, Graciela Mancilla nos dice, ya compartí saludos, ahora sí que somos más de 300 personas, si ustedes me pueden ayudar con sus compartidas, vamos a llegar más y vamos a romper nuestra meta, acuérdate, primero vamos a batir a velocidad media por un minuto y ya después comenzamos a batirlo por 4 minutos, ok, realmente la receta es la receta del pan de esponja de chocolate, que es muy sencilla porque estamos utilizando harinas preparadas, no hay que utilizar azúcar, no hay que utilizar polo para hornear y realmente les va a quedar bastante bien, vamos a ver por acá qué más nos van escribiendo, por acá veo que ya se medio congeló, pero no nos preocupemos, ahora, ahora lo que vamos a hacer no sé si ustedes se acuerdan de cómo era un chocotorro, el chocotorro realmente es un pan, el chocotorro realmente es un pan de chocolate que tiene de relleno mermelada de fresa y crema para batir, ok, y se baña con un glaseado de chocolate sabor a fresa, y el día de hoy les voy a enseñar a hacer este glaseado que realmente es como hacer una ganache pero mucho más sencilla, muy práctica y que realmente sí sabe a fresa con chocolate, vamos a ver, ya pasó el minuto, vamos a subir la velocidad, ahora sí que unos cuatro minutitos hasta que vaya quedando, excelente David, vamos a ver qué nos va escribiendo la gente, por acá Margarita nos dice saludos, por acá Vanessa compartido desde Chetumal, Ivonne Flores nos dice compartido, Elizabeth Lugo compartido, muchas gracias a toda esa gente, Kari nos dice saludos chef, llegando y compartiendo, gracias, Silvia Guadalupe gracias, saludos chef, Cris Cris nos dice saludos desde San Luis Potosí que quiero entender, Silvia nos dice saludos chef, Marisela Briones nos dice compartido, así que mucha gente nos está ayudando a compartir y ya empezamos poquito a poquito a subir, así que muchas gracias, les recuerdo que con sus compartidas vamos a llegar a más con nosotros, entonces, tenemos batiendo aquí lo que es nuestra harina o lo que es nuestra mezcla, yo voy a utilizar este molde para panqué porque realmente me va a servir para darle la forma a lo que es nuestro chocotorro casero, entonces lo que voy a hacer ustedes ya se dieron cuenta que este molde es de teflón, ok, y al ser de teflón pues que tenemos que hacer, pues hay que engrasarlo, ahora sí que para mí lo mejor es engrasar los moldes aunque sea de teflón de esta manera nos evitamos que se nos llegue a pegar por cualquier cosa lo que es nuestro pan, vamos a agarrar y yo lo voy a engrasar, no le voy a poner mantequilla, no le voy a poner harina, el simple manteca vegetal y listo, ahí va, agarramos y comenzamos a colocarle lo que es manteca vegetal en la parte de aquí, nos dicen saludos chef desde Hidalgo, Carmen, nos dicen saludos chef ya compartí, buenas tardes, bendiciones, nos dice Guadalupe Car, y por acá me dicen que somos más de 300 personas y nada más ya compartieron 100, así que les recuerdo, nosotros somos más de 300, si le damos a una compartida por persona, vamos a subir más lo que es en las compartidas y vamos a llegar a más personas, así que ayúdame con tu compartida, ¿qué pasó David? Coméntame. Claro que sí chef, por aquí nos mandan saludos desde Hermosillo, buenas tardes, por acá nos dicen Manes Bema, compartido, muchas gracias, Yasmin Basto, hola, Erika Fernández, bienvenida, Fatima Itzel, saludos del Estado de México, muchas gracias, a toda la gente que se acaba de compartir o está conectando más bien, Doris Basto, listo, compartido, excelente, recuerden apoyar al chef Gabriel, hoy está preparando un pastel de Chocotorro que para la gente que no sepa que es Chocotorro, es un pastelito que se vendía antes y estaba muy rico, yo recuerdo que ese pastelito lo compraba siempre en el recreo en lo que es la primaria, ya tiene mucho rato, estaba muy delicioso, era de chocolate, relleno de mermelada, crema para batir y cobertura de chocolate sabor fresa, así que no se vayan a perder esa deliciosa receta que vamos a ir paso por paso, ahorita el chef está preparando la mezcla para el pan, así que apóyenlo compartiendo porque muy poquita gente no ha compartido y estas clases son gratuitas para todos ustedes, ¿o no, chef? Así es David, por ejemplo aquí Sandra Chinos dice, hola linda tarde chef, andamos apurados para ver la transmisión, pero aquí estamos, saludos, excelente, muchas gracias Sandra, y ahora sí que estamos elaborando un pastel con harina preparada, ahora sí que realmente no lleva mucha ciencia, solo son 500 gramos de harina preparada de chocolate, 5 piezas de huevo, 130 mililitros de aceite y 120 mililitros de agua, se pone a batir hasta que esto vaya quedando, ¿ok? Y yo ya considero que ya está, no tiene que levantar, no tiene que, ahora sí que como un pan esponja o un pan pionono, en el cual pues tiene que batirse los huevos hasta esponjar, aquí no, realmente lo único que necesitamos es que se combinen todo lo que son las harinas, el huevo y el aceite y de esta manera agarramos y lo vamos a colocar en la parte de aquí, ¿ok? ya en nuestro molde previamente engrasado, aquí va, agarramos y agregamos lo que es nuestra mezcla, cabe recalcar chicos que aquí que podemos hacer, vean que realmente no voy a llenar todo el molde, ¿ok? ¿por qué no voy a llenar todo el molde? porque si nosotros lo llenamos hasta el tope, acuérdate que esto contiene lo que es, contiene leudantes químicos como polvo para hornear o bicarbonato, entonces, ¿qué va a suceder? va a empezar a levantarse y se puede salir del borde o de los bordes, mi recomendación llenarlo a tres cuartos, meterlo a hornear a 160 por unos 40, 45 minutos, oye chef, pero ¿por qué tanto tiempo y a temperatura baja? acuérdate que estos productos tienen un alto contenido en aceite y grasas, ¿qué va a suceder? que si nosotros lo horneamos a 170, 180, se va a cocer en la parte de arriba, pero en la parte del centro va a estar crudo, entonces, para tener una cocción prolongada, tenemos que colocarlo en el horno a 160 grados por 40 a 45 minutos, entonces, yo voy a agarrar, vamos a quitar la tela araña en la parte de aquí y lo vamos a meter en nuestro hornito, ahí va, lo dejamos aquí y pasando el tiempo lo desmoldamos y tenemos un pan de esta manera, ¿ok? en la parte de aquí vean que yo le corté a mi pan para que quede ahora sí que liso, generalmente viene como que con una cúpula o con una pancita, yo lo único que hice es cortarle y le di la vuelta, ¿por qué? porque así lo vamos a estar trabajando. Ahora, ya tenemos el pan, vamos a comenzar con lo que es el glaseado, el glaseado va a ser esa cobertura que nos va a ayudar a que quede nuestro chocotorro completamente bañado, ¿ok? en chocolate con fresa, entonces, lo que yo voy a estar utilizando, chicos, rápidamente, voy a estar utilizando 150 gramos de yogur, escúchenlo bien, anótenlo bien, yogur de fresa 150 mililitros, 150 gramos, perdón, y ahora, ¿qué vamos a hacer con este yogur? Generalmente, los yogures vienen con fresas ya troceadas, ¿ok? Entonces, mi recomendación es que cuelen este yogur, ¿ok? y al colarlo, ya lo pueden trabajar, entonces, agarramos 150 gramos de yogur y listo, acá, el chocotorro generalmente tenía un sabor a fresa, lo que es la cobertura, ¿ok? pero, acordémonos que realmente en las industrias utilizan ya sea aromatizantes o saborizantes sabor a fresa, entonces, para que sea como que un poco más natural el nuestro, pues yo voy a utilizar yogur de fresas, ¿ok? si tú quieres para otro pastel o para, no sé, para que tú puedas inventar, puedes utilizar un yogur de durazno, un yogur de manzana, como tú gustes, ¿ok? y para complementar, vamos a agregarle 100 gramos de lo que es crema para batir, en este caso, yo estoy utilizando la ambiente, que es una crema para batir dulce, ¿ok? no recomiendo que utilicen las cremas para batir neutra en esta preparación, ¿por qué? porque vas a opacar y vas a bajarle el sabor a fresa y acuérdate que lo que queremos es impulsarlo, entonces, agarramos, mezclamos perfectamente bien hasta que esto vaya quedando y por allá David, ¿cuántas tenemos de compartidas? quiero escucharte si la gente nos está apoyando, si no nos está apoyando no, parece que hoy la gente no está compartiendo, tenemos muy poquitas compartidas, no les gusta la receta, puede ser, no sabemos, pero lo que sí les pedimos es que nos apoyen compartiendo, recuerden que estas clases las tenemos para ustedes y la verdad es que las compartidas nos apoyan muchísimo para seguir haciendo estos proyectos, seguir trayendo recetas, así que vamos a apoyar al Chef Gabriel, compartir para que más gente se vaya conectando y traigamos más recetas como estas noches, así es David, ahora sí que con sus compartidas me van a ayudar a llegar a más personas y vamos a traer súper recetas, ¿qué voy a hacer en estos momentos muchachos? voy a agarrar y esto lo voy a meter al microondas por un minuto para que se caliente, ok, necesito que se combinen lo que son las grasas del yogur y de la crema para batir, mientras me voy a quedar un poquito sin audio, así que por si no me escuchan, ya saben. Adelante Chef, no se preocupe, por acá dicen saludos Chef Fiu Fiu, ya compartí, Lois Vázquez, saludos, comparto, muchas gracias, como Lupi, saludos, muchas gracias por sus recetas, Leti Pinto, nos manda saludos, Lorena Rodríguez, compartido, muchas gracias, Guadalupe Díaz, excelente, María Jesús Córdoba, saludos cordiales, compartido, Mercedes Javier, compartido Chef, muchas gracias a toda la gente que están apoyando al Chef Gabriel, compartiendo esta transmisión en vivo y recuerda, es muy importante Chef, que los ingredientes van a salir al llegar a los 500 compartidas. Tienen que tener 500 compartidas para que únicamente suma la receta y ahí lo puedan comprar sin ningún problema. Dice, Lí, compartido dos veces, excelente, Carmen Montero nos dice, muchas gracias, que me está ayudando a compartir lo que es mi voz, lo que vamos a hacer en estos momentos, tengo 6 gramos para hornear, perdón, 6 gramos de grenetina, vamos a ver cómo quedó, ahí está, ya está calientito, vean, hasta sale el vapor, aquí, tengo 6 gramos de grenetina y acuérdate que para hidratar la grenetina siempre hay que multiplicar por 5 y lo que te dé el resultado es la cantidad de agua que vas a usar, entonces 6 gramos por 5 serían 30 mililitros o 30 gramos de agua y aquí están mis 30 gramos de agua y colocamos en la parte de acá y mezclamos, oye chef, pero por qué estás diciendo 30 mililitros de agua o 30 gramos de agua, acuérdate que el agua es el único líquido que se puede pesar o se puede medir en mililitros y va a medir exactamente igual, ahí está, combinamos y listo, vamos a dejar que se envuelva una esponjita y en la parte de aquí una vez caliente vamos a agregarle 250 gramos de chocolate blanco, ahí va, agregamos chocolate blanco y comenzamos a empezar a derretir, que esto vaya quedando bien sabroso, esto es como una tipo ganache solo que un poquito más líquida, ahí va, por acá se entrecorta el sonido, acuérdate que es por el microondas, ok, ahí está, agarramos y seguimos moviendo hasta que esto vaya quedando, ahí va, una vez que se vaya derritiendo con el mismo calor del yogur, ya esto lo único que vamos a hacer es medio pintarlo para que quede bastante bien, buenas tardes nos dice Esperanza, chefcito Fiu Fiu, muy buenas tardes, ahora sí que a toda la gente que nos está viendo, muchas gracias, si ustedes vienen de paseo a Mérida, Yucatán, este fin de semana, les recomiendo mucho que vayan a la expo comercio del siglo 21, porque ahí vamos a estar dando cursos completamente gratis, a las personas que se quieran tomar fotos con nosotros, adelante, pueden ir con nosotros y con mucho gusto las vamos a estar atendiendo, sorpresas, ahora sí que shows, cursos, completamente gratis, degustación, lo mejor, lo mejor lo trae Santos Lugo, ahora, ya tenemos lo que es nuestro chocolate ya completamente derretido, vean cómo queda, ahí está, se puede ver o se puede apreciar que queda como que un poquito líquido, entonces lo que yo voy a hacer, voy a agregarle unos 30 segundos en el microondas, unos 30 segunditos más en el microondas, para que, pues ya se pueda fundir perfectamente bien y podamos trabajar excelente, así que si se entrecorta mi sonido es por el microondas, así que vamos a darle 30 segunditos, ahí está, contemos, y, si se puede escuchar, tenemos lo que es nuestra grenetina que ya está quedando esponjoso, ahí está, y eso es lo que vamos a estar utilizando para este glaseado, realmente está bastante rico, sabor a fresa con chocolate, ahí va, listo, ya calentó, comenzamos a derretirlo, vamos a moverlo hasta que se vaya derritiendo todo y una vez que ya tengamos todo listo, agregamos 30 gramos de lo que es mantequilla, la mantequilla cuando enfríe nos va a dar ahora sí que consistencia, va a quedar en este caso sólido y de igual manera nos va a ayudar a dar brillo en este delicioso glaseado, ahí está, vamos a derretir con el mismo calor que se vaya derritiendo, ahí va, vamos a moverlo y aquí vamos a aprovechar y vamos a hacer como que un poquito de, ahora sí que chafa se podría decir, vamos a agregarle un poquito de colorante, acuérdate que los chocotorros son como que rosaditos pero rosados bajos, entonces agarramos y colocamos colorante aquí y aquí, dos gotas de colorante suficiente para pintar lo que es nuestra en este caso mezcla de chocotorro oye chef pero el chocolate que estás utilizando es cobertura de chocolate y necesitas utilizar colorantes liposolubles bueno, te recuerdo que ya contamos con manteca con grasas vegetales del yogur y de lo que es el la crema para batir por lo tanto no se te va a cortar si le agregas un colorante a base de gel ok, ahí está, agarramos vamos moviendo hasta que esto vaya diluyendo yo considero que vamos a agregarle un poquito más de colorante un poquito más una gota más para que ya quede ahí va agregamos una gota más y listo ahora lo que yo voy a hacer en estos momentos vamos a agarrar lo que es nuestra grenetina y con el mismo calor que tenemos aquí vamos a agregárselo acá oye chef pero no lo derretiste no te preocupes con el mismo calor de nuestro glaseado se va a comenzar a fundir hasta que quede bastante bien y de igual manera hasta que se diluya todo por completo ahí está agarramos y ya tenemos el glaseado ya tenemos nuestro pan solo falta armarlo rellenar perdón rellenarlo armarlo y decorarlo para que vean que realmente la receta de hoy es súper rápida súper sencilla y muy 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 práctica ahí está agarramos ya se fundió toda la mantequilla toda la grenetina y de esta manera ya tenemos lo que es nuestra nuestro glaseado de chocolate ahora quiero mencionarles que este glaseado tienen que dejarlo enfriar mínimo unos 30 minutos unos 40 minutos para que lo puedan aplicar si se dan cuenta yo aquí ya tenía uno listo porque si esto lo aplico directamente a mi panqué o a mi a mi chocotorro que va a suceder se va a empezar a caer no va a escurrir bien y se va a ver no se va a completamente a glasear lo que es nuestro chocotorro entonces lo voy a dejar aquí hacemos a un lado esto y comenzamos a trabajar con nuestro nuestro chocotorro aquí está voy a agarrar vamos a colocar nuestro chocotorro acá en la parte de acá o nuestro panqué y mientras David quiero escucharte si tienes algún comentario que decirme claro que si la gente nos está diciendo que no les gusta que no que si les gusta por supuesto que si por acá la chef Esmeralda Juárez nos manda saludos desde la ciudad de México saludos Esmeralda espero que estés bien hace tiempo que no te veo espero que esté muy bien tu bebé y a ver cuándo vienen aquí para que armemos el pachangón por acá nos dice Rosa Bardejo siempre se aprende algo nuevo gracias por la clase bienvenida de nada Cruz dice compartido muchas gracias por compartir Magui González es mi pastelito preferido saludos gracias por compartir Rosa Bardejo para el fin de semana nos dice por acá Cruz ya compartí muchas gracias saludos desde Córdoba Veracruz Kelia Beristey nos dice por acá por acá nos dicen Icari Núñez compartido muchas gracias Clarice saludos desde Cuauhtla México me encanta tu receta es la segunda que los veo gracias por compartir tus conocimientos besos excelente gracias un fuerte abrazo y un besote hasta donde sea que nos estén viendo por acá preguntan ¿en qué medida del molde estás utilizando? mira este es un molde estándar que realmente se utiliza para lo que es los panques ok se podría decir que es la medida grande pero pues acá va a depender mucho de lo que tú puedas conseguir ok puede ser medidas medianas medidas pequeñas ok pero aquí es el molde grande ok para panque por acá nos dice Mercedes Javier dice salud desde Tabasco aquí esperamos estamos esperando a Carl dice por acá la tormenta Carl wow aquí mucha fuerza bendiciones y que todo esté muy bien esperamos que todo se haga tranquilo así es sabemos que ahorita sí que no no podemos como que jugar con eso de los huracanes porque a veces vienen muy fuertes a veces vienen muy bajos en intensidad entonces las mejores bendiciones resguárdense sigan indicaciones y pues que traten de pasarla lo mejor posible ahí va ahora ¿qué voy a hacer? vamos a agarrar y voy a armarle o voy a hacerle un huequito en la parte de acá para poder rellenar ¿qué pasó Mike? nos estás hablando dice por acá que nos mandan saludos y cuando visitamos la sucursal saludos chef por acá que nos inviten a Oshkushka para que regresemos Sara Pérez saludos de Toluca dice Reina Raful saludos chef bienvenidos un saludote no se olviden para la gente que se acaba de conectar recuerden que lo único que les pedimos en estos cursos gratis es que nos apoyen compartiendo yo creo que a lo mejor puede estar afectando chef el clima porque hoy está nubladito posiblemente David posiblemente esperemos que sí pero lo único que pedimos es que si están viendo la retransmisión están viendo la repetición que nos vuelvan a ayudar a compartir y a la gente que nos está viendo el día de hoy pues que nos ayuden con sus compartidos Luz Angélica Lizárraga nos manda saludos desde Culiacán Sinaloa un saludo órale un saludo hasta Culiacán espero que estés muy bien José Guerrero dice buenas tardes chef aquí desde mi trabajo sigo sus recetas desde Villahermosa gracias José espero que estés excelente Tere González nos dice hola para hacer el gansito sustituye el yogur de fresa ahora sí que para hacer el gansito solo es cuestión de que derritas el chocolate ya no hay necesidad de agregarle ni siquiera fresa o crema para batir porque pues ahora sí con el chocolate derretido ya está ahora chicos lo que voy a estar utilizando aquí es mermelada de fresa de la marca Puratos Fruit Fill ok que realmente este tiene un 25% en fruta ok en este caso si ustedes la cortan o lo cortan que van a encontrar van a encontrar restitos de fresa que realmente les da un sabor muy rico lo que vamos a hacer vamos a agarrar y vamos a rellenar la mitad del huequito que hicimos ahí va agarramos y rellenamos aquí está véanlo se los voy a mostrar ahí está el relleno si se crece ¿verdad? ahí David se los va a acercar para que ustedes puedan ver el rellenito de fresa no David lo vas a tirar ahí se los va a mostrar David ahora ya tenemos el relleno de fresa entonces vamos a agarrar y vamos a agarrar lo que es nuestra crema para batir la crema para batir va a ser la de tu opción puede ser Puratos puede ser Derritch puede ser Chantilly puede ser Saborex el de tu agrado realmente no tiene que ser una en específica pero si tiene que ser dulce entonces agarramos y lo vamos rellenando así miren que rico se ve ahí está agarramos y rellenamos listo ya tenemos nuestro relleno de crema para batir de mermelada de fresa agarramos nuevamente nuestra tapa y sellamos hasta que quede ahí va vamos a agarrar vamos a quitar todo el exceso ok que va saliendo y listo chicos ahí está súper delicioso súper rico guay pensé que se había atorado porque se veía así feo ahí va ahora ya tenemos lo que es nuestro chocotorro muchachos ya tenemos nuestro chocotorro ya armado viene lo más padre lo más rico que es el glaseado ok entonces yo aquí me voy a ayudar con un poco de perdón con una rejilla en la parte de aquí con un bowl por si se llega a caer todo el resto pues podamos recoger una parte de acá que pasó David chef por acá nos dice producción que nos faltan 80 compartidas para llegar a las 500 compartidas excelente ayúden a compartir para que ya lleguemos a nuestra meta chicos acuérdense que es importante para nosotros que nos ayuden a compartir acá si se pueden dar cuenta ya está espesando nuestra en este caso nuestro glaseado y lo único que vamos a hacer es agarrar tú me avisas David para que yo lo pueda agregar recomendación si ustedes pueden agarrar este panqué recién listo y meterlo a congelar unos 20 25 minutos para que salga bien frío estaría súper genial ok y agarramos y comenzamos a bañarlo de esta manera ahí está mira que rico se ve y listo dice por acá que el pan de chocotorro no es de vainilla no el pan de chocotorro es de chocolate chicos es de chocolate el que es de vainilla es del gancito y ahí está si se dan cuenta se va a ver un poquito jaspeado se va a ver un poquito ya el pan entonces lo que yo recomiendo es agarrar esto y meterlo al refrigerador unos 5 o 10 minutitos para que la grenetina haga su fuerza y se impregne en el pan y luego volver a bañarlo para que ya tenga una segunda cobertura ok ahí está vamos a agarrar y vamos a moverlo para que vamos a ponerlo en el plato para meterlo a refrigerar un momentito ok voy a buscar una espátula cuidado David ¿quién te dice por allá David? ¿puedes leer algún comentario? es de chocolate por eso es de chocolate claro que sí vean como todavía se ve el pan pero no se preocupen aquí todavía podemos trabajarlo todavía hay que meterlo al refrigerar unos 10 o a 5 minutitos ahí está ¿para qué? para que nuestra en este caso nuestro glaseado haga efecto ah mira Esperanza Sala dice ¿pueda ser que no aparecen las transmisiones en las aplicaciones? David yo me metí a buscar en páginas ah míralo entonces fue Michael que está saboteando la transmisión molesta y bueno pues vamos a esperar unos 5 minutitos para hacer ahora sí que otro glasear o sea para glasearlo una vez más y que esto vaya quedando y lo que les decía acá agarramos lo que nos sobra regresamos a lo que es nuestro bote si es que llega a quedar algunos residuos de pan de chocolate les recomiendo que lo cuelen para que no haya pérdidas ok o para que no se vea feíto el glaseado si lo volvemos a utilizar y ahí está véanlo así lo vamos trabajando vamos reutilizando y esto va quedando súper bien súper rico y súper delicioso ahí ¿qué te comentan por ahí David? ¿qué te dice? delicioso chef saludos compartido ya se me lo tocó dice María Esther Vázquez ¡Wow! ¡Wow! ¡Y es Quinchena! bueno chicos vamos a leer algunos comentarios por ahí a ver que nos dice muchas gracias por el apoyo si se ve delicioso ya se me antojó dice María Esther vale bueno aquí está ¿qué nos están diciendo? ¿qué nos dicen por acá David? ¿cómo se hizo la cobertura chef? acuérdate que solo es crema para batir yogur de fresa chocolate mantequilla grenetina se mezcla todo y listo ahí está acuérdate que igual puedes ver la transmisión para que la retransmisión o la repetición para que no te pierdas ningún paso los datos que di para que tú aprendas mejor que falta bailecito que por eso eh sí cierto David pero nada más me pones aquí ¿qué me pones? jazz y realmente me da ganas de dar un danzón que pones danzón si quieres chef pero no podemos poner sin copia no ya dijiste no 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 ya dijiste si llegamos a las 500 compartidas chef le ponemos para que bailes harina de chocolate el abuelo ya dijo el chef chicos ya dijo ya lo escucharon ustedes ya dijo que quiere bailar así que si nos ayuda a compartir le vamos a poner lo que el chef pida a veces lo vamos a buscar excelente por acá hemos tenido como que una plática muy introversial se podría decir porque yo digo que a David le gusta ver a los chefs bailar pero él dice que la gente lo pide así que ustedes me pongan en los comentarios que si es verdad que a ustedes les gusta vernos bailar o es a David yo digo que es a David bueno vamos a ver como va quedando nuestro chocotorro ahí está acuérdate que esto es una función rápida ahí va agarramos vean como ya ya empezó a cuajarse entonces volvemos a agarrar y esto es cubrirlo constantemente chicos acá agarramos y listo vean como se ve incluso si queda frío vean como se ve ya se ve más denso esto es gracias a la ayuda de la grenetina entonces vamos a agarrar y vamos a bañar una vez más ok yo le calculo que con unas tres veces que se bañe va a quedar nuestro chocotorro ahí está bañamos y vean como ya va quedando incluso ya se puede ver un poquito más cubierto si de todos modos yo creo que con unas tres bañadas con este glaseado vean que realmente yo no nada más lo estamos refrigerando tanto tiempo para que quede y lo que vamos a hacer es meterlo al refri para que ya quede ahí va vamos a limpiar lo que es nuestro plato y listo chicos agarramos nuevamente quitamos y ya está acá con la ayuda de nuestra espátula movemos despacito y volvemos a meter al refrigerador hasta que quede vean que realmente es práctico lo único que hay que estar haciendo este movimiento para que ya nos quede perfectamente este chocotorro casero que realmente es muy sencillo es muy práctico un poquito laborioso pero realmente es muy delicioso y queda súper súper bien y David incluso no me va a dejar mentir hicimos unas pruebas ahí si no me equivoco el miércoles en el cual estuvimos haciendo diferentes tipos de glaseados que tengan este sabor a fresa que realmente está muy delicioso les recomiendo que lo preparen y no solo pueden aplicarlo en el pastel de chocotorro pueden aplicarlo en cualquier tipo de pastel pasteles ahora sí que de otra cobertura para que les vaya a quedar súper rico ok y les recuerdo si ustedes les gusta mucho probar otros sabores pueden utilizar yogur de durazno yogur de manzana etcétera etcétera ok ahí está vamos a agarrar y mientras tanto qué te parece Mike o David si pasamos a lo que es el costeo pasamos al costeo para luego pasar a la sección de preguntas y respuestas ok y ya ahorita que le demos el último glaseado listo para adelantar lo estoy haciendo harina para pastel de chocolate 21 con 82 huevo 10 pesos con 65 agua 1 peso con 73 aceite vegetal 5 pesos con 40 yogur de fresa 5 pesos con 18 crema para batir 11 pesos con 85 cobertura de chocolate 51 con 8 grenetina 1 peso con 7 relleno de fresa 5 con 21 granillo de azúcar de color café ahorita lo vamos a utilizar 30 centavos nada más las porciones pues es un pastel y te sale o te cuesta 114 pesos con 27 el precio sugerido de venta es de 342.82 pero te recuerdo es una cobertura con mucho chocolate blanco sabor a fresa relleno de fresa y un pan de chocolate que la verdad si vale la pena si vale la pena y pues vamos a darle una última glaseada para que ya finalicemos con este chocotorro que miren como ya se está viendo ya se ve más rosadito ya se ve un poquito menos el pan y se puede ver que ya está empezando a gelificar esto es gracias a la grenetina entonces vamos a darle una bañada más y ya terminamos con esta deliciosa transmisión que traemos el viernes el día de hoy y acuérdense si ustedes quieren vernos en la expo comercio es sábado y domingo a las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y ahí va vean como ya queda queda ya un poquito más denso ok y esto es gracias a la grenetina vamos a darle una bañada más y ya finalizamos con esta deliciosa receta ay se me iba a caer ahí va agarramos piu 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 bañamos con chocolate sabor fresa ahí está vean que ya se ve más marcado si ven que se empieza a formar lo que es los grumos empezamos a golpearle hasta que vaya quedando ahí va donde no llegó le voy a colocar listo ahí está agarramos comenzamos a golpearle que se vaya cayendo y agarramos lo que son nuestras chispas de chocolate y miren ahí viene la magia empieza a agarrar forma lo que es nuestro chocotorro casero ahí va qué pasa David qué te pasa por ahí te veo triste el día de hoy se me está haciendo agua la boca ya ves yo pensé que era tu cara de tristeza o de sueño el triste es usted ¿por qué está triste? no 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 al contrario súper feliz el día de hoy hoy vino medio apagadón no 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 quisiste poner mi música el día de hoy te dijimos chef que vamos a ponerla para que baile vas a bailar sí claro pero necesito mínimo 10 preguntas allá en los comentarios ah wow dice por acá no dice cómo ahí vas a empezar ahí vas a empezar María Esther nos dice ¿para cuántas personas este da este delicioso pastel? mira te puede dar incluso hasta para 10 personas ok con una rebanada de dedo y medio ok pero si tú pues ahora sí que quieres complacer a tus invitados te pueden dar hasta para 5 a 6 personas Rebeca Elizabeth dice chef mándame un saludo siempre te veo un saludo Rebeca muchas gracias por verme siempre por apoyarme siempre te mando un fuerte abrazo y un beso desde donde nos estés viendo Mari Carmen nos dice que rico chef Ivette Copete está delicioso voy a meterlo al refrigerador un momentito chicos dale se ve riquísimo deli se ve muy muy rico chef excelente receta se los dije les dije que iba a estar super deli esta receta nos dicen que está padrísima la ambientación chef también gracias 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 aquí la producción David el Mike el Alex ahora sí que son personas que se dedican a ambientar lo que son nuestras nuestros escenarios y por allá David que pasó chef que chocolate blanco me recomiendas para cubrir unos K-Pops excelente mira puedes utilizar chocolate blanco sucedaño de la marca Sicao que ya lo vendemos nosotros o chocolate blanco de la marca Turin y miren como queda lo que es nuestro pastelito ya frío ya con cobertura y queda de esta manera ahí está ya lo vieron esto pasa cuando ya lleva más tiempo la grenetina empieza ya a moldearse al pan empieza a desaparecer se empieza a opacar el color pero realmente se queda ahí en nuestro panecito o en nuestro Rebeca nos dice que si puedes saludar a su esposo Walter que se manda saludos un saludote Walter espero que estés muy bien igual te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por permitirle a Rebeca que nos vea y que comparta así que Walter igual te invito a compartir dice por acá Maffer si lo reparte la tía Coda dice dice para 25 personas quiero que le digan eso verdad que en toda familia tenemos una tía Coda realmente igual me ha pasado espero tía que si me estés viendo no te molestes pero si he visto que agarra y como que radiografía nos da en sus pasteles tía no te pases ahí que más nos dicen que más nos dicen quedó rico deliciosa receta gracias super rico recuerden que los ingredientes están en los comentarios recuerden que ahí van a encontrar los ingredientes y cantidades y si llegaron tarde no se preocupen recuerden que el video se queda guardado en nuestra página de Facebook lo único que les pedimos como siempre es que nos apoyen compartiendo en los grupos de Facebook y en sus muros por acá dicen deliciosos este tipo de harina de chocolate se puede usar para un pastel imposible si se puede utilizar para un pastel imposible solo que si les recomiendo mucho que traten de de que sea ahora si que un pan o sea un flan perdón que se pueda hornear a temperaturas bajas porque si este pan lo horneas a 180 o 170 se te va a cocer en la parte de arriba pero en el centro te va a quedar muy muy crudo ok cuando habrá otra transmisión o dicen por acá acuérdate que nuestras transmisiones son miércoles y viernes en punto de las 5 de la tarde son completamente gratuitas son igual a estas explicamos todo damos recetas damos costeo damos resultados finales e incluso resolvemos dudas lo único que pedimos es que tú nos ayudes con tu compartida y también informarles que estamos ya en TikTok haciendo transmisión lunes y jueves así es lunes y jueves estamos haciendo ahora decorado de pasteles en el cual pues como se acerca la tendencia de Halloween día de muertos pues estamos utilizando estas temáticas en nuestros pasteles esperemos traer más recetas en TikTok en punto de las 4 de la tarde lunes y jueves y recuerden que TikTok la temática ya es un poco más amena con ustedes ya platicamos más profundo con un poquito más de tiempo y ya resolvemos cualquier duda que tengan así que los esperamos en TikTok y si no tienen la aplicación que la descarguen que la descarguen y que nos busquen como Casa Santos Lugo también David ¿qué te parece si cortamos llegamos a las 500 personas? sí 500 compartidas excelente la gente va a seguir compartiendo yo creo por acá mi señor Chapa Gabriel qué gusto con esta receta gracias por compartir un saludo desde Arriaga Chiapas y me gustaría una circunstan a ver cuándo nos visitas yo pago de boletos órale qué padrísimo muchas en hospedaje chas y nos armamos unos puntos excelente mira me encanta me agrada esa idea esperemos se pueda armar algo el próximo año o este año vámonos a Chiapas David si podemos mostrar vean cómo este es el que acabo de hacer sin embargo siento que le hace falta un poquito pero esto ya quedó véanlo cómo ya quedó y David tú me dices cuál quieres que yo corte cuál quieres que yo corte para que la gente pueda verlo y diga wow chef qué rico se ve yo digo los dos ¿qué? y para la foto ay bueno entonces vamos a cortar este este perfecto este es el que acabo de hacer para que no les engañen no les digan vamos a cortarlo así que David si puedes acercarte un poquito ahí está vamos a acercarnos y vamos a cortarlo para que ustedes puedan ver el interior vean todavía le hace falta refrigeración a esto chicos ok mi recomendación es dejarlo unos 30 20 duro por el chocolate sin embargo aquí pues pues vamos a partirlo aunque todavía les hace falta no me escuchaban perfecto déjame déjame yo buscar un cuchillo acá chicos les repito otra vez porque creo que no me escucharon acá si se dan cuenta todavía le hace falta si yo le paso mi dedo como que todavía se medio levanta ok es porque le hace falta refrigeración mi recomendación es dejarlo unos 30 unos 20 a 30 minutitos en el refrigerador para que cuaje por completo quede duro por el chocolate y puedan consumirlo sin embargo aquí pues como estamos al tiempo pues vamos a cortarlo de una vez aunque esté fresco ¿qué pasó? se cayó David ya se escucha casi me caigo casi me caigo acá está ahí vamos a cortarle la parte de aquí ahí va vean que todavía está fresco le hacemos este movimiento y mira cómo se ve la mermelada la mermelada ya se tapó ahí está ahí está y de esta manera ya tenemos este chocotorro completamente casero relleno de mermelada de fresa crema para batir y tenemos lo que es la cobertura sabor fresa creo que se cayó Dave porque vimos hasta el piso no no se cayó Dave se cayó la cámara de casi 80 mil pesos ahí está muchachos voy a agarrarlo con mi mano discúlpenme y ahí está ya me entiendo yo voy a tener que comerse esa parte pregúntale a la gente si quieren que lo pruebe quieren que lo probemos chicos si quieren que lo pruebe pónganlo ya pruébalo magazo mira mi recomendación si quieres utilizar color rojo fuerte es utilizar unos tonos en este caso si viste el yogur de fresa es rosado obviamente por la fresa entonces puedes utilizar esta marca llamada color chef que realmente te va a pintar cualquier tipo de crema cualquier tipo de cobertura y realmente te va a quedar como te digo si tu base no es color blanca es color rosada créeme que te va a quedar bastante rico paula jimena jimena quiere pastel de chefito algún día algún día le voy a decir a Davey que me hago un molde de silicón y hacemos un pastelito del chefcito fiu fiu por acá nos dicen si podemos partir el otro el otro se queda para fotos el otro lo vamos a dejar para fotos sin embargo en las fotos ya lo vamos a partir para que ustedes puedan verlo por mi parte sería todo chicos les recuerdo estamos miércoles y viernes en punto de las 5 de la tarde aquí en facebook tiktok lunes y jueves en punto de las 4 de la tarde y este fin de semana estaremos en la expo comercio en el siglo 21 casa santos lugo va a estar dando cursos va a estar dando shows va a estar dando fotos ahora si que degustación así que acérquense con nosotros en punto de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche sin pena estás en casa santos lugo y nos vemos hasta ahí está solo por ustedes hago eso la próxima chau ¡Gracias!